2 3 5 6 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 17 18 Sé que había dicho Chris que nadie se iba a quedar atrás, pero con excepción del de dentro, con la excepción de la regla, güey. Aguanta, amigo, aguanta. No, no, ya voy a acabar el nivel y tú con aguanta. No, está donde está. Que pese yo, güey. Es más, ya voy a llegar a donde estás tú, güey. Nada más que no te digo todo, güey. Oigo vos abajo, pero no sé ni siquiera. Y como no eres confiable para quitarme los de encima, pues haz de cuenta que no mucho me gano. Ya lo violó. Ok, entonces, yo ya llegué. ¿Ya llegaste? Ya, güey, nada, ya. Hace un buen rato. Despejé el camino, güey, imagínate. Así o más, concha. Y creo que esta va a ser mi campaña más difícil de todas, güey. Ahora vamos viendo qué vas haciendo tú. No, de bebé, no más. Pues no puedo, no puedo hacer camino, amigo. Tengo que ir por aquí. Es parte de la historia. Sí, pero no, güey. No más apenas donde tienes. Dejaste como 20 zombies allá atrás, güey. Uy. Cuidado con los 20 zombies, güey. Yo tuve que enfrentarme a un tanque. No me estoy quejando, güey. Había sido tú. Te apuesto que te hubiera volado en pedazos, güey. No. ¿Cómo crees tú eso? No. Algo me da la impresión de que... ¿Un tanque? ¿Cuál tanque? El enemigo se mueve. ¡Penn, necesito tú aquí! ¡Ah! Eso no es un tanque, güey. Es un cañón portátil, güey. No hay nadie en este equipo que se deja detrás. Excepto el de B. ¡Hace nuestras posiciones por ahora! No me importa si tienes que apuntarlo. ¡Está bien aquí! ¡Sí, señor! ¡A mi camino! ¡Muy, señor! Yo no podría hacer eso. Tenemos que mantener esta pared segura hasta que Finn se vuelva. No, pues, ¿qué? ¿Tú cómo vas a poder hacer eso, güey? Pues, al contrario, güey. Te pedirías que te cargaran, güey. Detén esa madre, debe. Detén esa madre, güey. Voy a la cabeza del tanque, güey. Ah, ¿ya viste que están soltando enemigos, güey? ¡Jódete! ¿Y trae pecheneques todos, güey? ¿O nomás unos cuantos, güey? ¡Jódense! No, déjate, los otros están bien reforzados, güey. Ah, ¿activar qué? ¿Mira de qué? Ah, mira térmica. ¡Oy, el DB! Te digo que... Bueno, menos mal que los descubriste ahorita y no cuando se fue a acabar la campaña. ¡Ven, reporte tu localización! ¡Estoy en la botella de la carretera, señor! ¡Mierda ahí! Y no han matado a ese del RPG. Lo primero que te dije es que no tenías que hacer mucho más que unos cuantos tenías que matar. ¡Ay! El del RPG y el francotirador, debe. ¡Ah, ya me pegó otra vez el güey! ¡Qué chingados! ¿Qué bajaron más, güey? ¿Nos han dado la vuelta, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos han dado la vuelta, debe? ¡No jodas! ¡Nos han dado la vuelta! ¡Nos han dado la vuelta! ¡Nos han dado la vuelta, güey! ¡Sí, señor! ¡No son horas de usar esta madre! Mira, y el del RPG, o sea, de a tiro, ni por qué te digo, güey. ¿Dónde está? No, olvídalo, ahorita lo mato, güey. No, 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 ya te lo mato, güey. No, no, no te me vayas a desgastar mucho. ¡Ay, joder! ¡Y sí me lo pegó! ¿Ves lo que te digo, debe? Lo que ocasionas. Malditos podrían ser en el laberno. ¡Ay, y tenías que llegar a... ¡No, ay, tacaño, eh! No, te vayas a gastar unas pastillitas. ¡Corre, amigo, corre! ¿Cómo corre? No seas cobarde. No mataste al francotirador tampoco. Tampoco no mataste al BLR, ¿de qué? ¿Puedes que seras que aquí son? No, tenemos balas. ¡Ah, vete a la mierda! ¡Ah, vete a la mierda! ¿Por qué ir por una hierba verde me terminé gastando un Sprite, güey? No, chingues. No estás haciendo nada, debe, nada, güey. Traes a ese mendigo rifle de adorno, cabrón. ¿Cómo no, güey? Pues que ya no ves a los que mato, güey. ¿No matas a nadie? ¿Tenía un francotirador? No lo mataste. El del RPG no lo mataste, güey. No, chingues. Al final, solo una estadística que vas a ver, güey. Sí, ¿qué fregados me gano con ver, güey? Sí, estoy aquí sufriendo. Sherry Birkin, National Security. La otra mierda nos dice que no traigo valor. Por mi... Mira, Sherry. Sí, usted dice que coinciden las campañas en cierto momento. Espera. ¿Estás Chris? Dice que me ha dicho todo sobre ti. Chris, el hombre no quiere un insurgente. Sí, él es un francotirador. Pero ahora mismo, él está bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos. Él no es un peligro a la PSA. Si, alguien me paga. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No. Esos sí son calibres 20, debe, para que veas. Jódete. ¿Lo traen? En vez de haberlo quemado, güey. Ah, bueno. Menos mal. Pensé que lo querían extraer, pero en realidad, lo que hicieron fue dejárnoslo como regalo, güey. Y tú sin balas, imagínate. Sin balas, sin hierbas para curarte. Y estás en normal, güey, güey. No chingues, estás en normal. Hierbas sí traigo, güey, es en la boca. Sí, los antiaéreos. ¿Recuerdas que dijeron que no podían aterrizar los refuerzos por los antiaéreos, güey? Ok, ya. Ah, ¿no basta con matar al piloto, al operador?